Este es un hecho inédito que el gobierno de la república tiene una reunión con todo el movimiento sindical de El Salvador. Hemos firmado un acuerdo con el movimiento sindical que ni el ejecutivo ni el movimiento sindical necesita interlocutores para tocar los problemas de los trabajadores porque hay una mesa institucionalizada ya entre el movimiento sindical y el ejecutivo. Es importante manifestarnos ante la población que vamos a procurar siempre primero por el pueblo y vamos a velar por la salud del pueblo y la vida de la población. Nuestro ministro de salud ha andado día y noche literalmente entregando insumos. 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana y nos vamos encontrando de que las bodegas de nuestros hospitales prácticamente hemos encontrado en muchas de ellas llenas de insumos, materiales y equipos de bioseguridad y que no habían sido entregadas. Y es que se nos ha encomendado de que soltemos esos nudos y que vayamos a que se entregue de forma directa a los trabajadores, pero que además deducamos responsabilidad que va en dos vías. La primera deducción de responsabilidad es armar de forma inmediata el proceso de destitución o despido de estas personas. Y dos, aquellos que tengan repercusión también de carácter penal, vamos a preparar nuestros equipos de abogados para poner los respectivos avisos fiscales y se proceda de inmediato por la vía penal con estas personas.